¿Podemos entrar a pelear? Todavía no, todavía no, pero hay un equipo aquí, a la derecha Uy, pero ya viene Zona Hay que ir a Zona, wey, los haremos un poco En serio ya saben Si, yo vi que un bato se asomó Hay gente arriba, tío Hay gente arriba de mí, eh Vámonos conmigo Un 0-60 El 47 le baje Ahí abajo está... Ese roto, ese roto ahí El otro está arriba de la grúa, wey Uy, el equipo en la espalda, wey El siguiente fue un tiro, eh, pero se echó la batanita No... ¿No? El equipo en el segundo Me vienen durante el dominado eh El kill trepó La banda está por abajo, tiró Uy, casi mato un CERU Es una verga, bro Eso es lo que soy, hijo Uy, me queda un minuto para encontrar algo útil Vivones, vivones, vivones Recogida bandera del miembro de nuestro equipo